El atentado terrorista contra la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo en París, que le quitó la vida a 12 personas, entre ellos a su director, a varios caricaturistas y periodistas, causó conmoción en Francia y en el mundo, incluido Nicaragua. Todos los ciudadanos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y la libertad se sintieron heridos en lo más hondo por este acto de barbarie y reaccionaron de inmediato con su condena y su solidaridad con las víctimas. Y este hecho trágico viene a recordarnos que el humor y la caricatura como instrumentos de crítica social también representan una profesión de riesgo, cuando el mundo está dominado por la intolerancia y el fanatismo. Nos acompañan los caricaturistas más destacados del país, Pedro Molina, caricaturista de confidencial, también de medios internacionales, Manuel Guillén, caricaturista de la prensa. Buenas noches, Manuel, Pedro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Pedro, tu reacción como profesional del dibujo y la caricatura ante este acto de barbarie, ¿cuál ha sido tu reflexión? Bueno, mi reflexión es muy diferente a la de todo el mundo, ¿verdad? Primero fue un shock para mí, como lo son todos los atentados terroristas como humano, pero luego también como profesional porque nos sirvió muy cerca de lo que hacemos nosotros. Ahora, yo comentaba por ahí de que no era necesario ni siquiera ser caricaturista para sentir esto que ha pasado, ¿no? Bastaría con ser un ser humano que alguna vez ha sonreído en su vida para sentirse indignado y para sentirse herido por lo que ha pasado, ¿no? Es una barbarie, una brutalidad que... Púchica, que nos recuerda, ¿no? Que a pesar de que supuestamente vivimos en el siglo XXI, todavía no terminamos de ver, de entender cómo entendernos como sociedad, de ser tolerantes y de saber aceptar las opiniones diversas, sean como sean, de toda la gente con la que nos toca convivir en este mundo. La reacción del mundo ha sido de rechazo unánime, que ha sido similar de alguna forma cuando asesina a un periodista, cuando asesina a un ser humano, pero hay algo diferente esta vez porque el blanco de este ataque bárbaro pues son personas que, como ustedes, se dedican a criticar a través del ingenio, a través del humor, a través de la ridiculización del poder y también de valores con los que no están de acuerdo, que son criticables. Bueno, yo te podría decir que esto fue más que una agresión a la libertad de expresión, un agravio casi personal, pues, para la gente que de alguna u otra manera expresa con monos, como le llamamos popularmente los caricaturistas, las realidades sociales que les tocan vivir. Tristemente, también vemos un paralelismo entre ese fanatismo religioso que fue la causa de esa masacre, con el fanatismo político, que nosotros también somos víctimas de ello. Entonces, de alguna manera, eso nos hace sentir un reflejo. Ese dolor que nosotros sentimos al ver esa masacre nos refleja nuestra realidad de manera latente. O sea, aquí creo que hay latencia o vive latente ese peligro, no solo para los caricaturistas, sino para los hombres y mujeres de prensa, cuando tenés un Estado que casi promueve el terrorismo de Estado. Es decir, estamos ante un acto extremo de intolerancia, ejecutado con la fuerza bruta, en este caso, de las armas, de la barbarie, de las armas de fuego. Pero, bueno, no es la primera vez que ocurre un acto de intolerancia. Otros caricaturistas han sido agredidos, otros defensores de derechos humanos en distintos países, incluido Nicaragua. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto debe estar preparada la sociedad? ¿Cuánta intolerancia puede tolerar la sociedad? Bueno, a mí me parece que esa es una materia pendiente para, digamos, incluso para, estamos viendo ahorita, para sociedades avanzadas e incluso más para nosotros también, que somos sociedades en desarrollo. Me parece que la base de todo, y me parece que la base de la intolerancia, en sí, pues, es la ignorancia. Es no entender... A ver, cuando hay ignorancia, la gente se fanatiza. ¿Por qué? Porque es más fácil fanatizarse, cerrarse a la idea que tratar de defenderla ante cosas que no la puedan cuestionar. Entonces, me parece que mucho de eso hay en el mundo ahora, hay mucha gente que prefiere cerrarse a lo que piensa, a lo que cree, y aquí hablamos, como decía Manuel, no estamos hablando solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito político. Es más fácil cerrarse y decir, esto es lo que yo creo, que exponerse a ser criticado, a ser cuestionado, a que te haga reflexionar algo. Entonces, te cerras, te fanatizas, y dentro de lo poco que crees que esa es tu verdad, no dejas que el resto, pues, te afecte o reaccionas violentamente contra aquello que crees que no es lo que vos pensado como vos lo ves. Entonces, me parece que la raíz de todo esto es en efecto eso, el fanatismo es la intolerancia, es no querer confrontar las propias ideas que podamos tener con las de los demás. Entonces, como no podemos quizás argumentar, quizás aceptar que lo que otros piensan es diferente de lo que nosotros pensamos, entonces hay gente que no ve otra salida que expresarse de manera violenta. ¿Cómo reacciona vos, Manuel, cuando algunas personas dicen, bueno, eso que pasó ahí es una cosa extrema, pero es que también a los caricaturistas se les va la mano y ofenden, y pueden ofender, digamos, creencias religiosas de algunas personas, o están ofendiendo, digamos, a la personalidad de algunos dirigentes políticos en otras partes. Y por lo tanto dicen, hay que ponerle límite a esa forma de expresión. Mira, yo diría, Carlos, que la maldad no sabe reír, porque vos ves que ocurre esto en un país desarrollado, Francia, donde los niveles de, diríamos, de tolerancia, los niveles de libertad son comparados con lo que hemos vivido en Nicaragua, le han permitido a artistas como los de Charlie Hebdo hacer caricaturas que serían impublicables en un país como el nuestro. Es decir, nosotros vemos que son, hay intolerancia en países desarrollados y hay intolerancia en países, en vías de desarrollo, producto de la maldad humana. Pero vos ves que el nivel de libertad del que gozan y que debemos defender a toda costa, los países desarrollados como Estados Unidos o la misma Europa, comparado con el nivel de tolerancia y el nivel de libertad que tenemos aquí es nada. Vos ves esas caricaturas que son impublicables, ¿verdad? Hay un destape al estilo español también en Francia, producto obviamente de un nivel de desarrollo social impensable en este país. Yo creo que no se trata de pensar que los caricaturistas están haciendo una labor extrema, sino más bien el atraso que nosotros tenemos no nos permite ver que todavía nos estamos quedando cortos los caricaturistas en Latinoamérica. En esta bola de solidaridad que se ha generado por principios humanitarios, por principios de solidaridad básica, muchas personas, y sobre todo jóvenes, se expresan y dicen yo también soy Charlie en todas partes del mundo, incluyendo Nicaragua. Pero, ¿qué significa eso en este país con los niveles de intolerancia, de cerrazón o de limitación a los espacios de libertad de expresión que hay en Nicaragua? Es decir, ¿qué significaría hoy ser Charlie en Nicaragua? Pues no callarse, pues cuestionar todas las cuestiones, todo lo que vemos. No tragarse todos los discursos que nos dan prefabricados, tratar de estar ahí pendiente, tratar de informarnos, de querer ver más allá de lo que nos están sirviendo todos los días todos los medios. No hablo solo de los oficiales, hablo de todos los medios en general. Y tratar de levantar esa voz cuando nosotros vemos que hay cosas que son ridículas. O sea, ser Charlie Hebdo aquí es como decir, hombre, esos árboles de la vida es que no tiene pie ni cabeza. O sea, ¿qué justificación tienen? ¿Cuál es lo que persiguen? Ver eso, ver, ser tal vez ese niño como el niño de la fábula del emperador que va desnudo, ¿no? Tener, digamos, la agudeza de decir el emperador va desnudo. Lo de los árboles de la vida es una gran ridiculez. Lo que se está haciendo con lo del canal, supuesto canal, ¿qué quieren hacer? Es una gran barbaridad. O sea, pero también poder estrenarlo, poder pensarlo y poder decirlo. Eso es lo que me parece que es a lo que estamos llamados no solo los caricaturistas sino todos los que vivimos en el país. Ahora, mucha gente dirá, bueno, pero estos dos señores que están sentados aquí tienen esa agudeza, tienen ese don o han desarrollado esa capacidad de expresarse a través del humor, a través de la caricatura, a través de la irreverencia y lo hacen todos los días, tu caso en la prensa, vos en Confidencial, las personas que se identifican con la libertad de expresión, ¿cómo lo pueden representar? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, el ser Charlie hoy, como decía Pedro, no solo significa poder expresarme yo como un artista iconoclasta, ¿verdad? Y que tengo ese privilegio y esa responsabilidad en un medio de comunicación, sino también en levantar mi voz y de maneras muy creativas, como se está haciendo acá también. Los campesinos del Tule son Charlie también. Ellos están diciendo no a un proyecto que les está quitando o a un remedio de proyecto que les está quitando la posibilidad de seguir viviendo normalmente. O sea, ser Charlie ahora significa decir no a la intolerancia, significa decir no a la imposición que en este caso, como te mencionaba antes, te priva de la vida misma. Es decir, ser Charlie hoy es la expresión más viva de lo que necesita el ser humano que es la libertad. Sin libertad un pueblo es esclavo. Pareciera que la reacción que ha provocado este acto de barbarie ha sido también una explosión de creatividad. Es decir, ustedes como caricaturistas supongo que se están viendo desafiados a cómo reaccionar ante esto y cómo tributarle un homenaje a las víctimas de este atentado a sus colegas. ¿Cómo lo viven a nivel personal, Pedro, Manuel? Bueno, a nivel personal yo mantengo contacto con muchos, muchos dibujantes alrededor del mundo de este lado del charco del otro lado del charco y me parece de que digamos el ambiente el ambiente general primero lo que decíamos acá lo mismo que nosotros de rabia, de indignación y también pero también como de levantar esa pluma como de decir tenemos que seguir haciendo esto porque es necesario es necesario y dentro de eso en las redes sociales que yo tengo contacto con muchos de los dibujantes de hecho estamos preparando hemos preparado un especial que sale hoy en la edición impresa de Confidencial donde recogemos algunas de esas expresiones de caricaturas de todos lados con los que me contacté para pedirles permiso y me colaboraran con esto y todos coincidimos en que en que sí en que duele en que nos puede dar miedo en que es una cosa atroz y horrenda pero que hay que seguir adelante y hay que seguir haciendo lo que hacemos de una mejor manera pero seguirlo haciendo a pesar de todo esto y en eso creo que coincidimos todo eso es una muestra de eso es que en esta muestra que sacamos hoy que también está en Confidencial en línea hay gente de bueno hay caricaturistas de Cuba hay caricaturistas de Canadá hay caricaturistas de los Estados Unidos hay caricaturistas de Brasil de Ecuador de Venezuela y el lema es el mismo el humor es más fuerte que el odio Manuel si yo creo que esto es un parte agua definitivamente no solo para los caricaturistas latinoamericanos europeos ahí en la frontera sino para renovar un compromiso de que lo que estamos haciendo es lo correcto aparte de que es una profesión muy digna y muy encantadora para nosotros mismos es un compromiso y una gran responsabilidad que este hecho horrendo nos obliga a tomar con mayor compromiso y con mayor seriedad gracias Manuel Guillén Pedro Molina por sus reflexiones y con mayor